¡Ajax! Exterminadores de ratones. Llámenos y es todo. ¡Buenos días, compañía exterminadora de ratones! ¡Buenos días, compañía! La esencia de queso. ¡Buenos días, compañía! La esencia de queso. ¡Buenos días, compañía! ¡Buenos días, compañía! ¡Buenos días, compañía! ¡Buenos días, compañía! ¡Gracias! La, da, y da, 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 la, da, lú... Lú, 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 la, lú, lú, la, lú... ¡Una dama! Querido felino de mis sueños, siempre he admirado tu físico Ven a tomar el té conmigo a las tres en punto Desveladamente tuya, Toodles ¡Toodles! ¡Miau! ¿Namas? ¡Cócteles! ¡No! ¡Qué muñeca! ¡Qué muñeca! Perdóname, querida Cuando se quiere de veras ¿Cómo te quiero yo a ti? Es imposible mi cielo tan separados vivir Tan separados vivir ¡Ah, qué muñeca! ¡Qué muñeca! ¿Sabes? Estoy esperando la flecha de Cupido ¡En cualquier momento! ¡Qué muñeca! 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 ¡Gracias! Nunca lo había visto tan feliz ni tan enamorado. Pero Tom tenía un rival. Y era nada menos que Butch. Sí. Tom tenía un rival. Pero esto lo hizo estar más decidido que nunca. Le hablé como amigo para hacer que se olvidara de ella, pero me ignoró. Con amor de Butch. Perfume. Con amor, Butch. Perfume. Tom estaba desesperado. Invirtió todos sus ahorros en joyas. Autos usados. Cuando ya no pudo impresionarla con las joyas, entregó su vida a cambio de un carro. 312 pagos mensuales al 112% de interés. Le costó esta vida y otras. Pero él aceptó el convertirse en esclavo de esa deuda por amor. No. 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 ¡Vamos! Tacho, ratones... Mi esposo... ratos. Listo para la fiesta. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!